Alumnas y alumnos que ingresaron al proceso de inscripciones en línea para el ciclo escolar 2020-2021 ya se encuentran inscritos, por lo que no es necesario realizar ningún otro trámite. El sistema educativo estatal cuenta con la infraestructura necesaria para garantizar a niñas, niños y jóvenes un lugar en planteles públicos de preescolar, primaria y secundaria en la entidad. Así lo informó el director general del Instituto de Educación de Aguascalientes, Raúl Silva Perechica, quien señaló que a partir del 14 de julio se publicarán en la página de internet www.iea.gov.mx los listados de alumnas y alumnos de nuevo ingreso al sistema educativo estatal que solicitaron cambio de escuela, así como la asignación de turno para estudiantes inscritos en secundaria. De igual manera, se publicarán las listas de asignación de nivel preescolar. El IEA dará a conocer en qué institución pública quedaron inscritos niñas y niños. El titular del IEA subrayó que para alumnas y alumnos que cursan grados intermedios, la inscripción es automática, por lo que no es necesario acudir a las escuelas. Silva Perechica destacó que el lunes 10 de agosto dará inicio el curso de apoyo para la adquisición de aprendizajes del grado anterior, con el objetivo de identificar y cubrir áreas de oportunidad a fin de garantizar los aprendizajes clave, por lo que las y los estudiantes deberán incorporarse a las escuelas siempre y cuando el semáforo del estado se ubique en color verde. Finalmente, Silva Perechica reiteró que el ciclo escolar 2020-2021 comenzará de manera oficial el lunes 31 de agosto en 1.732 planteles públicos y particulares de preescolar, primaria y secundaria. Con imágenes de Yami López, reportó para Giro TV, Juan Miguel Villalobos de Luna.